Hola, somos curistas de instituciones penitenciarias, somos funcionarios del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Para acceder a este puesto hay que ser licenciado en Derecho y superar unas oposiciones específicas. Nuestra labor tiene dos vertientes, una vertiente como técnico, que trabajamos en las prisiones, con las funciones que ahora diremos, y una función directiva que podemos estar tanto en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que está en Madrid, como en las direcciones o subdirecciones de los centros penitenciarios. Nuestras funciones básicamente son estudiar la situación penal, procesal, penitenciaria de los internos para aportarnos a los órganos que toman decisiones, formamos parte de los órganos de las prisiones, la Junta de Tratamiento, la Comisión Disciplinaria, la Junta Económica y Administrativa, asesoramos jurídicamente a la prisión, formamos o participamos en tareas de tratamiento, en programas específicos, y también informamos y asesoramos a los internos. Mi compañera, Julia, pasa a detallar un poco cuál es el día a día de nuestros órganos. Bueno, no, simplemente eso, añadir que lo que él ha dicho, el recabar la información procesal y penitenciaria de los internos de cara sobre todo a la Junta de Tratamiento es lo que más nos ocupa nuestro trabajo y allí, pues eso, a la hora de decidir sobre clasificaciones o permisos, libertades condicionales de un interno, pues emitimos nuestra opinión junto al resto de profesionales que forman parte de ese órgano colegiado. y eso, asistimos a la Junta de Tratamiento, a la Comisión Disciplinaria, también, emitiendo nuestra opinión en nuestro campo, a la Junta Económica y Administrativa, y luego, pues se nos solicita ayudas en programas como el Payen, que trata a internos con enfermedad mental, el EPICO, que sería eso, un programa específico para inserción sociolaboral, y esos, fundamentalmente, los módulos de respeto, también, participamos en las asambleas, en las decisiones, y ya una asamblea. Y poco más. Eso sería.